¡Buenos días! ¿Cómo están ustedes? Espero que se encuentren súper bien. Nos está haciendo un día a ustedes maravilloso. ¡Qué día tan hermoso! Vengo para el mall ahorita. Es temprano. Pasé dejando a Zini también. Bueno, Johanna madrugó hoy en día. Siento mi garganta rara. Dios mío, yo tenía tiempo de no venir al mall. Bueno, no a este. Estoy mintiendo porque sí fue con Marixa, pero al de Clácamas. Ahorita ando aquí en Tiger. Pasé dejando a Zini. Entra a las 10 de la mañana. Son las 10 con 2 minutos. Y voy a pasar aquí ahorita rápido. Y después yo voy a ir, mi gente, a grabar, a sacar contenido. Ya saben, aunque yo ando trabajando en la casa, pero yo pues necesito sacar mi contenido para mi canal, mi gente. Miren, me puse unos lentes que por cierto a ustedes les gustaron. Los limpié ahorita que venía en el camino. Está haciendo un sol, mi gente. Miren, que ahorita ya se metió, miren, pero está haciendo un día tan bonito. El clima está agradable. Me puse esta camisa tan súper vieja. Camisa más vieja esta. Uy, Dios mío. Desde que yo vivo en, no les miento, la compré en Walmart. Desde que yo vivo en Nebraska, cuando yo trabajaba ahí, ahí la compré. Esto es de lo más, más viejo. Y todavía lo tengo. Imagínense, va para, ¿qué? ¿Siete años? Dios mío. Vamos aquí rápido, mi gente. Aquí a la tienda. Quiero ir a ver si encuentro, no sé, es que no me han llegado los cupones ustedes de Batten Body Works. Y quiero unas cremitas para las que uso para las manos. No tengo. No tengo mi crema de las manos. Siempre me gusta cargar una en la cartera. También los desinfectantes. Les quiero agarrar unos dos, más o menos. Voy a ver si están en especial. Porque si no están en especial, no voy a comprar. Miren. Venimos aquí. Amazes. Bueno, están las Amazes ahí, ¿verdad? Pero no, yo voy para la otra tienda. A la Batten Body Works. Y más, no sé si esta tienda de ustedes ya está abierta aquí. Es que es temprano. Bueno, el Mola apenas están abriendo ahorita a las 10. Así que no sé si esta puerta va a estar abierta. Vamos a ver. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 lo pido con la carne y con el tos ay dios mío con mi misma saliva me voy a llegar y con el tocino ay ese es tan sabroso y me encanta el café de ahí que se llama carmo moquillado ay dios mío bueno me entendieron inglés espero que sí bueno les tuve que cortar porque yo sé me hablo oigan yo paré aquí rápido aquí al mcdonald's porque no aguanto el hambre y me voy a pedir aquí mi café desayuno ya no hay pero si me voy a pedir mi café y posible que si me pongo a trabajar y no saquen nada descongelar ahora también yo me he hecho bien conchuda ahorita que está mi esposo no he cocinado pero es que han dado muy con mucho trabajo mi gente ayer armé ya todo de cómo quiero poner los cuadros en la sal en el comedor perdón tengo que cambiar las cortinas del comedor porque no me gusta cómo se ven o a lo mejor si las flancho y voy a poner las otras cortinas que yo ya tengo en que este estilo me encanta habían unas en hongu ustedes que estas cortinas se acuerden yo las compré el año pasado para navidad fue verdad que las compré y mire cómo se me hicieron y me salieron caras y habían unas parecidas en hongu solo que son unas en color beige hermosas el mismo estilo solo que no llevan este broche citó y estaban en descuento a 32 dólares pero se imaginan cuántas ocuparía yo ay dios mío yo les iba a decir algo más a ya les publique el vídeo de la cocina ya se lo publique así ya salgo de eso también a ustedes ya les dejé el vídeo listo de ahora también es donde les comparto mis productos para el cuidado de la piel que me están del cabello perdón que me están preguntando muchísimo que qué es lo que uso para el cabello porque me lo ven hidratado me lo ven que brilla pero ese producto wow es muy bueno es que bueno me han ayudado mucho pero bien hola y welcome to mcdonald's will you be using your mailbox sir no hola welcome mcdonald's i'm going to do the number four the deluxe oh well did you want that just a sandwich or did you want to trade that to you yeah i'm going to do the mail the 4c or 4d the 4c the deluxe what size on your meal uh medium please and for your drink uh can i do a caramel macchiato caramel macchiato yes what size uh medium please miren las voy a dejar ahí con ese inglés para que para que se escuchen mi inglés porque yo sé que hay muchísimas de ustedes que tienen un inglés bueno y si se ve oscuro esto me disculpa mi teléfono me decía que estaba caliente el sol que le está pegando no sé por qué siempre me pasa esto se acuerdan que hace mucho también con otro teléfono que tenía me estaba pasando lo mismo pedí ese de cream pie que les dije lo pedí ay sí que le ayudan a metiéndole al puche ups thank you thank you thank you me escucharon sí que le van a sí que le van a estar tú dale yo estoy en la casa gracias a dios y estoy leyendo mi gente comentarios donde como dicen le apachurran el el corazón a uno pero de mucha alegría de mucha alegría estoy leyendo tantos comentarios en mi otro canal yo sé que muchísimas de ustedes me siguen por allá y le digo señor gracias gracias porque yo les digo a ustedes que todo lo que hacemos mi gente tiene que ser con amor hasta cuando le vas a regalar algo a alguien que sea de todo corazón no por salir como dicen del del paso por por lo que sea uno tiene que hacer las cosas de corazón hasta cuando das algo hasta cuando tú bendices a alguien tiene que ser de corazón no solo por decirlo porque esa palabra salga de tu ocasión no que hacerlo de todo corazón es igual cuando lo oramos a dios le pedimos algo cuando oramos por lo que sea mi gente tiene que ser de todo corazón pedirle a mi Dios me está hablando mi mamá pero ahorita les agarro la llamada pero quiero darle las gracias a todas a las que me siguen por mi otro canal dios mío y a las que están aquí que sé que son muchísimas las que me siguen por allá muchas gracias mi gente por esos lindos lindos comentarios que me han dejado que me dicen wow joana cuando me dicen y ustedes me imagino que muchas han de leer los comentarios dicen wow joana si antes te admiraba mucho ahora dice te admiro más porque yo le doy gracias a dios mi gente por todo de verdad yo le doy gracias a dios por todo lo que dios hace dios es tan maravilloso que dios le ilumina a uno la mente muchas cosas me gusta investigar me hacer y todo eso ya lo saben ustedes y hasta que yo quedo satisfecha con lo que hago es lo que les digo a ustedes es mi casa yo vivo aquí y lo que yo hago aquí es lo que yo les comparto yo no trato de como dicen de de compartir competir competir es la palabra con alguien no mi gente aquí vemos muchas colegas haciendo eso y cada quien tiene su propio estilo y si no vamos a decir que no que siempre hay alguien que habla o lo que sea que eres envidiosa o lo que sea pero aquí mi gente todos estamos con esto esto es un trabajo esta es una comunidad que se crea tan bonita y estoy agradecida con dios por esta comunidad que hemos creado con ustedes ustedes son mi familia ustedes son parte de esta familia ya mi esposo ya le dice las chicas y de verdad que todo eso mi gente significa muchísimo muchísimo para mí yo les agradezco tanto comentario tan bonito hasta incluso me están escribiendo por instagram y de verdad que es que son tantos mensajes que yo tengo en mi instagram y gente que de verdad no tengo tiempo no tengo tiempo para estar respondiendo como antes porque ahorita pues ando ya saben en todos los planes de la casa acomodando cosas poniendo las cosas como yo quiero y y gracias por ser tan pacientes esperando los vídeos de decoración pero cuando yo les comparta mi decoración es porque yo voy a estar satisfecha con lo que he hecho porque yo voy a disfrutar de todo eso así es que muchísimas muchísimas gracias como yo siempre les digo démosle gracias a dios por estas manitos que nos ha dado que podemos hacer tantas cosas hay otras personas que les falta un brazo o les falta un pie mi gente pero tienen tantas cosas que pueden hacer a un solo con una mano así es que démosle gracias a dios siempre porque tenemos salud eso hablaba yo con mi esposo me decía mi esposo allá donde anda me dice les cambio si en la plática pero viene todo esto me dice él me siento me dice tan como un millonario me dijo y le dije yo porque es que siento como que si fuera una persona de dinero porque es que toda la gente que anda aquí me dice así es le dije yo baby tú eres una persona bendecida no necesitas le dije yo tener dinero para darle gracias a dios tienes un trabajo estás bien de salud así yo le dije yo a él está bien de salud tienes tu familia tienes un trabajo estás bien gracias a dios tienes comida tienes un techo que es lo más importante y que yo sé que en el fondo de su corazón él cree en dios yo lo sé mi gente porque yo lo puedo sentir yo lo puedo sentir de yo lo puedo ver en a dios como se puede reflejar en tantas cosas en mi esposo como lo puede ver también en otras personas y yo le doy gracias a dios de verdad por todo lo que obra porque dios es maravilloso dios es fiel yo siempre digo ustedes no se cansen de darle gracias a dios por todo en medio de la lucha que estés pasando en medio de esa prueba si tienes problemas en tu familia con tu pareja con tu esposo con tus hijos algún problema económico si estás pasando alguna enfermedad o lo que sea tú darle gracias a dios darle gracias a dios en todo momento exalta tu nombre porque él es maravilloso porque él quiere que en medio de todo lo que estemos pasando tenemos que darle gracias a él y que dios tome control de todo yo le digo señor gracias por esta casa es rentada mi gente pero yo les digo a ustedes yo he disfrutado cada casa donde he ido yo le pongo mi amor yo le pongo mi empeño y yo disfruto esa casa como que si es propia porque solamente es un papel lo que te hace todo eso pero yo vivo muy contenta y le doy gracias a dios de verdad por por todo lo que la hace muchas gracias a ustedes por todo su apoyo ya me desahogí otra vez pero ya saben que así es Johanna así es Johanna les agradezco también porque el otro día me estaban cuando yo les dije que era ignorante en muchas cosas muchas me decían Johanna no te digas eso por favor y alguien decía pero quien me está regañando a Johanna yo de verdad que yo leía sus comentarios y a la misma vez me dan ganas de reír y digo ay señor gracias por toda esta gente tan bella que me pones que son ustedes esas que están ahí al 100 todos los días mirándome a las que ven todo el video muchísimas gracias 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 por todo su apoyo no se les olvide mi gente de regalarme su like porque no me están dejando sus likes déjenme por favor sus likes también comenten que tarde o temprano yo les respondo y si pueden compartir los videos también eso nos ayuda no solamente a mí yo les hablo siempre en nombre de todas las que traemos este tipo de contenido porque todo esto mi gente es nuestro trabajo y el cual yo les digo que yo lo hago de todo corazón para todos ustedes que me acompañen todos los días aunque antes de mis pijamas todos los días hay días que así quiero andar mi gente ya es como ahora dije yo ay me voy a arreglar y voy a llevar a cine y de paso voy a aprovechar a grabar y miren súper algo me hice algo rápido pero ahí hay esos días donde amaneces que te quieres arreglar que quieres salir que quieres cocinar que no quieres cocinar que te quieres quedar en la cama díganmese ustedes no soy así o es que yo soy una rara un extraterrestre como dirían muchos pero así yo han es feliz andando en sus pijamas ya viene el tiempo de la calor si también gente donde me gusta ponerme mis chocitos me gusta ponerme mis vestidos y en ese es el tiempo donde yo me puedo levantar y me puedo dar una que otra maquilladita porque amo esa temporada donde puedes andar pero cuando está el frío que es lo que quiere uno por lo menos yo andar en bojotadita calientita y me ven con mis batones así es que gracias a las que me entendieron gracias también a las que no me entienden pero bueno gloria a dios así es esto nadie es perfecto solamente el que está ahí arriba así es que es gloria a dios qué pasó que tú quieres miren le di papitas a ella le di papitas se quita y se quitó el pamper la vine a dar sin pamper ella está bien mi gente yo siempre la chequeo siempre la chequeo no tiene nada tengo que alistarme porque aquí eso ahí esta es la forma de ella conmigo mírenla pero si la agarra mi esposo ella cree que yo le voy a dar más comida si la agarra mi esposo a le gusta que le sobe la panza y que se la voltea ya lo han visto como la agarra él pero conmigo yo ella no es así ella no es así ya sólo así se me puede quedar tranquila ustedes encontré una lámpara hermosísima bueno para mí es hermosa está sencilla pero yo le digo hermosa espérate mamá me señala las chicas la lámpara y la agarré en un súper descuento en hongos wow dios mío miren me encontré estas toallas pero esta ya van a ser para verano yo sé que ahorita en youtube yo digo la loquera está en verano pero yo no estoy en verano mi amor yo estoy todavía en primavera y gracias a las que me sigue acompañando con estas decoraciones de primavera miren hasta la lámpara y acá tenemos el nuevo mueble hasta ya me hincharon más los ojos cuando yo lloro el nuevo mueble para la sala que tengo que acomodar todo eso porque miren cómo está todo eso parece nuestro nuevo nuevo mueble me compré las que les dije de de vidrio que bueno eso lo van a ver después o a lo mejor se los enseño más tarde y esta bandeja también que compré de madera saben que aquí está miren la lámpara es de ginger solamente una compré habían dos pero sólo me traje una miren esto era antes que usaban dos bueno si se pueden usar mi gente que saben que cada quien decora como como le gusta bueno yo iba a regresar este papel tapiz en lo que yo iba ya en el camino siempre voy analizando con mis alabanzas y en las oraciones que escucho y me encanta a veces que si le cambio a la radio pero bueno llevaba mi gente no llevaba este papel en mi carro porque dije yo ana regresa a la walmart porque cada uno me costa nueve dólares en walmart porque la idea mía era primero de poner este papel y luego poner las otras hojitas encima para que no se vieran lo de las rayas que tiene la cocina entonces yo quería poner esto primero encima eso y luego el papel tapiz que es el que tengo actualmente y dije yo iba en el camino dije yo ana no lo regreses yo les dije a ustedes que este papel con nada se ensucia y cuesta para una mancha y estaba pensando hasta si pones un vaso se queda marcado eso es lo que no me gusta pero me gusta el gruesor que tiene está súper grueso el papel y facilísimo dios mío para ponerlo pero bueno lo que quiero hacer es poner este papel clarito encima de este para pasar y evitarme todo eso de que se manche o lo que sea y poner este claro encima ya eso ya sería la tercera capa que yo pondría en esta cocina pero eso es lo que iba pensando dije yo ana no te no te no te prendete ese foco decía yo en sí mismo me hablo yo así digo ya prendese poco y poco y también ese foco y ponga ese papel tapiz encima de todo eso y eso es lo que voy a hacer mi gente voy a ponerle este papel tapiz clarito también lo voy a poner en mi baño en mi baño lo vamos a poner para que me dure más el papel y los muchachos también ya saben que no pueden poner nada caliente o cortar algo ahí encima porque tablas ahora sobran tablas aquí en esta casa yo tengo cuatro tablas ahí ya todavía tengo aquella de plástico sí todavía funciona chayden y corta no usan mucho esa yo estoy usando la de madera ya han visto que estoy encantada con esa tabla de madera pero si mi gente esas son las cositas que quiero hacer miren a todo esto ya me dio la una y media ya me voy a tener que regresar otra vez pero lo que lo que pienso hacer es mejor de ir al banco miren otra cosa que me encontré en hongos es que yo ana peco hoy en día ay perdón mi amor perdón casi la última miren me encontré ese ginger bueno no es un ginger es un jarrón que hace mucho tiempo también yo lo quería y ya se lo había dicho a becky becky me lo estaba buscando pero yo lo encontré así es que me encontré ese jarrón en hongos que creo que ese si no lo pongo aquí en mi comedor o ya sea no sé al caso que va a ir por estas áreas aquí este jarrón así es que si mi gente pasé checando el correo una ustedes de cosas en ese del correo aquí dios mío y que vamos afuera que el escopi me compré en amazon esto yo había comprado uno muy parecido para para la cocina también de tantas cosas que compré ustedes que pues lo salí regresando miren esta es una tira que es tan larga ustedes esto hasta podemos hacer tantas cosas con él miren porque yo andaba viendo que lo que se le algo que se le pudiera poner a la orilla a todo esto como miren aquí me quedó un espacio porque no lo quise dejar tan pegado como para yo meter la mano o los dedos y quitarlo verdad se lo quiero limpiar bien miren me pedí esta tira es tan grande ustedes no sé cuántos pies dice ahí que es de grande pero está largo creo que son 132 no sé cuánto dice así y esta tira roja pues miren se le quita miren y viene con dos toallitas con algodón alcohol perdón con alcohol y también viene con guantes yo no lo voy a ocupar pero esto mi gente lo quiero para ponerlo miren acá como en toda la orilla así como para tapar este porque miren aquí yo no sé si estaban viendo ustedes es la claridad que está y como ahora todo esto está blanco hay más claridad todavía miren aquí en esta orilla no sé si lo lo ven bien lo quiero poner en toda la orilla hasta allá pero antes de todo esto yo quiero poner el papel tapiz en color el transparente eso es lo que quiero poner y después colocar estas tiritas es que me voy a poner a eso ahorita ustedes hacer esto porque yo ando loca por decorar esta casa por tanto que ya quiero mi gente tengo que también pues yo tengo que mandar estos vídeos tengo que enviar estos vídeos a las compañías pero me voy a poner a hacer esto ahorita así de volada y 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 un sándwich cada uno de los muchachos yo me hice uno también ya van a dar las 9 de la noche y ando muy cansadísima y siendo cansada mi esposo yo creo que se durmió no me habló y ahí es tarde ustedes son jucia llevada a las 12 de la noche imagínense que las 11 están adelantadas las horas allá ya ni le hablo pero bueno terminé de ponerle todo el papel tapiz aquí como pueden ver a todas está caliente por eso no lo voy a lavar ahorita ya la ve los otros que yo tenía ya pero ya este pero ya está todo terminada la cocina ya vieron cómo quedó lo del esto que le puse aquí miren ya quedó mejor ustedes toda la orilla y bueno pues yo también me voy a despedir hasta acá yo voy a voy a cerrar este blog aquí muchísimas gracias porque me acompañaron cuídense me mucho gracias como siempre por todo su apoyo si dios quiere lo permite nos vemos mañana